Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a trabajar desde el área de arte visual. Miren lo que la señor trajo. Les voy a mostrar por un lado esta obra de arte. Es una señora que está haciendo danza. Por el otro lado, acá tengo, miren, a un gaucho. De este lado, tengo a una pareja en un atardecer. Y acá, a ver, para que se vean los dos, tengo a otra pareja. Miren, estas son obras de dos artistas. Miren, por este lado tengo a Fernando Botero, que es el artista de estas obras. Y por este lado, tengo a Florencio Molina Campos. Miren, que es el artista de esta obra. Lo que estas personas y artistas hacían, eran dibujar el cuerpo. Pero de una manera muy detallada. Y hoy lo que vamos a empezar a hacer, ya que venimos trabajando hace mucho tiempo, el rostro, el cuerpo, es empezar a prestar atención a los detalles. Miren la actividad. La propuesta sería la siguiente. Tenemos que ayudar a nuestros niños a que puedan reconocer más detalles del cuerpo. Por ejemplo, podemos buscar una foto, una revista de cuerpo entero. Ahí empezar a ver detalles. Por ejemplo, cuando dibujan los ojos. ¿Qué tienen los ojos? ¿Tienen pestañas? ¿Arriba están las cejas? Para ayudarlos, podemos hacer el contorno del cuerpo o utilizar una hoja y que dibujen el cuerpo ellos. Lo importante es que tengan en cuenta los detalles. Por ejemplo, cuando dibujan los cinco dedos. ¿Qué tienen los dedos? ¿Tienen uñas? ¿Cómo lo dibujarían? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.